¡Felicito! 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 ¡Dile! ¿Por qué? ¿No está diciendo? ¡A cagar en bolsa! ¿Cómo es eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Atención! Esa prueba como el apuntaje grupal e individual competirá postulante con entrenadoras. Ganará el equipo que más baterines haya escogido en el tiempo límite que será de dos minutos y medio el equipo que gane dará puntaje a los postulantes. Sí, señor, pero habrá que ponerle un segundo piso al tendala porque la gente la verdad que está como sobrando acá. ¡Tres, dos, uno! ¡Combate! Empieza la competencia entonces con los postulantes. Vamos a ver quién se queda luego de unas cuantas semanas de competencia. Nico saca bastante ventaja. Sí. Vamos, toca el equipo verde. Salva hacia Alejandra con Leandro. En este caso, Alejandra tiene que morder hacia abajo porque la altura de Leandro le favorece bastante. ¡Bien! Se va ahora Nahuel con Paloma Fiusa. ¡Vamos, toca la campana! ¡Capanazo! ¡Vamos! ¡Oye, Piero! ¿Qué cosa, amigo? Diamond Center Perú, el centro de los diamantes. Mira tú. ¡Qué bonito, eh! Solo Diamond Center Perú ¿Cómo? Personifica tu joya mediante el deseo oculto que mediante un código láser y el diseño de una flecha y corazón contiene tu diamante el único con Diamond Center Perú Quédate por siempre en su corazón www.demoncenterperu.com Pedidos al 4, 4, 6, 6, 6, 2, 8. ¡Se pasó del árbol! La China no sacó nada. ¡El chino tiene que retroceder! ¡Vamos, Anthony! ¡Uh! ¡Casi se chocan! ¡Se va con todo, Leandro! Queda minuto y medio. ¡Capanazo para el verde! ¡Vamos! ¡Capanazo para el rojo! ¡Va Bania! ¡Con Nico! ¡Bien! ¡Bastante rápido! ¡Es el turno de Paloma Fiusa con Nahuel! ¡Son los postulantes! Oye, de verdad Nahuel se parece al Capitán América antes de la transformación, ¿no? Sí, totalmente antes de la transformación. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Va con todo, Leandro! ¡Capanazo! ¡Va la China! ¡Toma la campana! ¡Es el turno nuevamente de Bania! ¡Cómico! ¡Más adelante! ¡Viene un tremendo desfile! ¡Ah, sí! ¡Con su ropa de baño! ¡Ay, me muero muerto! ¡Con traje de baño! ¡Es el turno de Alejandra Valgorria! ¡Anda con todo! ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Oye! ¡Alejandra le jala el pelo! ¡Lo cachetea todo para solo entender que tiene que caminar! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Quedan exactamente 37 segundos. ¿Cómo se llaman los, este... ¿Los Tricky Flaus? 10 a Curly, Larry y Moe. Ahí está. 11 a 9. Va ganando el equipo verde. 11 a 10. ¡Uy! Se le escapó la campana Paloma Fiusa. 12 a 10. Sigue ganando el equipo verde. Va la ch... Bastante rápido la china. Que ya... Que ya está soltera. ¡Uh! Un palazo para el rojo. ¡Vania se pasó de largo! ¿Cuánto tiempo queda Susu? No queda exactamente 9. ¡Ay no! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Tiempo! Esa prueba la gana el equipo verde. Esta competencia se la lleva el equipo verde. ¡Ey! Y nos salió en la pantalla. ¡Ajaría! También nos salió en la mesa. ¡Uy!